Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí pues para una pregunta, un poquito de opinión y un poquito pues basado en la teoría Y la pregunta viene de Roberto Pérez Fernández y nos dice ¿Un corredor de ultratrail tendría problemas físicos para subir una montaña de 8000 metros? Pues a ver, estamos hablando que un corredor, pues que un corredor que hace ultras de 100-150 kilómetros Si tendría problemas o no para subir los 8000 metros Yo aquí tendría en cuenta pues dos condicionantes El primero sería pues el entrenamiento, diferenciando de un alpinista a un corredor En este caso, pues a lo mejor prácticamente ninguno de los dos o a lo mejor incluso el corredor Estaría un poquito más preparado en este sentido pues que el alpinista Es decir, una persona o ya que cualquiera se haga el UTMB Por ejemplo, yo mismo que me hice el UTMB que son 10.000 positivos Pues en 24 horas no tendría, entre comillas, problemas para subir 8000 metros positivos Que podría ser una montaña tan alta ¿Dónde está el principal problema o la principal diferencia comparado con un alpinista? Pues que seguramente yo todos mis metros de desnivel los estoy haciendo pues siempre sobre el nivel del mar A 800, 600, 500 metros Y un alpinista sí que tiene varias etapas y varios entrenamientos Pues de aclimatación a 3000, 4000, 5000, 6000 metros de altitud Es decir, al final una cosa sería el condicionante puramente físico Es decir, de fuerza y de resistencia Que un corredor pues lo puede tener muy entrenado Pero luego a partir de ahí estaría el condicionante Que para mí sería el más importante Que sería el de la aclimatación o adaptación a la altitud Es decir, al final hasta los 4000, 5000 metros Un trail runner pues se podría, entre comillas, defender Es decir, hay carreras pues en la Patagonia, en Chile, en Argentina Que se corre hasta los 4000, 5000 metros de altitud Y los corredores pues relativamente pues se defienden Es decir, tienen que bajar el ritmo por la altitud Pero se llegan a defender El problema viene de que a partir de los 5000, 6000, 7000, 8000 metros Es tanta la diferencia o hay menos oxígeno Que el cuerpo necesita pues una aclimatación y una adaptación Y esa aclimatación y esa adaptación Yo creo que la tienen que hacer todos Tanto los trail running como los alpinistas De hecho si cogemos el caso pues de Kilian Kilian cuando se estuvo preparando el reto del Everest Hacía diferentes entrenamientos pues en altura En los campos base pues a 6000, a 7000 metros Iba, subía, bajaba, estaba una semana, se aclimataba Y luego ya cuando le salía el día, entre comillas, ideal Pues subía y bajaba Lo hizo dos veces Y claro, ahí es un poco pues la diferencia Es decir, Kilian pues que físicamente estaba muy bien Pues lo pudo hacer en prácticamente una semana Subir y bajar dos veces Que ahí estaría un poquito la diferencia de un trail runner Pues de nivel alto A lo mejor a un alpinista Pues justamente la condición física que tiene Kilian Pues es de envidiar Pero la parte de aclimatación Pues la ha tenido que pasar como la han pasado todos El problema también O una posible solución Para evitar O que no sea tanta la aclimatación a la altura Pues sería utilizar las máquinas de hipoxia En este caso yo estuve utilizando Pues hace ya unos años En mi salud deportiva Pues la máquina de I-Altitude Que es una mascarilla Que tú te la pones Y haces entrenamientos en hipoxia Y en hipoxia significa que Tú más o menos te pones la mascarilla La mascarilla te reduce el oxígeno Y te baja pues el porcentaje de oxígeno Entonces te simula Que estás a 3000, 4000, 5000 metros Cuando la saturación de oxígeno en sangre Te bajaba Pues tú cogías Y la hipoxia se paraba Y respirabas normal Y vas haciendo pues como un ciclo intermitente De estar a 6000 metros A 3000 6000 metros, 3000 Y poquito a poco tu cuerpo Se iba adaptando pues a la hipoxia Y la verdad es que se notaba bastante Porque de las primeras sesiones Cuando tú te ponías a 4000, 5000, 6000 metros Pues a lo mejor En 2, 3 minutos Pues tenías que bajar la altitud de la máquina Porque enseguida pues como que te saturabas En cambio cuando ya llevabas una semana o dos Notabas que a la misma altitud Pues podías aguantar pues más tiempo Sin que la frecuencia cardíaca Ni la saturación se disparara tanto Si tú tienes pensado pues hacer una excursión O una expedición a los 8000 metros Sería una muy buena aclimatación Y adaptación pues utilizar una máquina de hipoxia Eso te felicitaría Que luego cuando estés en los campos base Pues necesitarías menos tiempo de aclimatación Que una persona pues que simplemente Ha ido al campo base Y tiene que estar una semana Si tú llegas ya con el trabajo hecho de casa Con la aclimatación hecha Pues siempre va a ser el tiempo Para poder subir a los 8000 metros Bastante menor que una persona pues que simplemente Llega, sube, tiene que esperar Y vuelve a subir Pero vamos esto No sé si habrá algún trail runner Creo que seguramente tendremos algún seguidor Pues de Argentina O de algunos países que tienen montañas bastante altas Y nos puede contar un poco Aquí abajo en los comentarios Su experiencia Y las principales diferencias que nota él Respecto por ejemplo a los alpinistas Es decir Si un trail runner Se nota bastante diferencia O no respecto a un alpinista A la hora de subir Más por encima de los 6000 metros Yo creo que es eso Más o menos hasta los 5000 5000 y pico Un trail runner Tendría problemas físicos O algún condicionante físico Simplemente por el tema de la altitud Pero que podría aguantar Pero que ya a partir de los 6000 5000 Necesitaría pues hacer la aclimatación Si hay algún alpinista O alguna persona Pues que haya subido alguna vez A los 8000 metros 7000 metros Que nos deje aquí abajo En los comentarios Del canal Pues un poquito Pues su experiencia Yo creo que simplemente Pues sería lo que hemos dicho Físicamente Un trail runner Puede estar muy bien Físicamente Para subir Pero la aclimatación La tiene que hacer O en el campo base O con la máquina de hipoxia Ya que yo creo que a partir De los 6000 metros Es fundamental Tener una buena aclimatación Pero Os lo dejo abierto el tema Para que hagáis los comentarios Y nada Como siempre Un saludo a todos Darme un like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Seguidme Y un poquito Pues lo de siempre Así que Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!